Fue capturado en el valle el cabecilla principal del grupo armado organizado residual Franco Benavides. Fue ubicado en el municipio de Calima, Eldarien y estaría relacionado con actividades de narcotráfico y minería ilegal en el suroccidente del país. Esta captura de este sujeto conocido como bombutas, con 15 personas más, 18 fusiles, una ametralladora, 5 pistolas y un fusil de francotipo. Se produce gracias a información de las estructuras que delinquen entre Tumaco y el Pacífico del Valle del Cauca. Esta mañana, después de haber producido esa captura, recibimos una llamada de una agencia policial de los Estados Unidos que lucha contra las drogas. En el ánimo de enviar toda la información para probablemente, de acuerdo con el análisis que ellos hagan, iniciar un proceso, es posible, de extradición hacia los Estados Unidos. Ya que esta disidencia de las FARC, la Franco Benavides, y lo que dirige Joyner, está dedicada totalmente al narcotráfico. Sabemos que estaban en ese sitio organizando la entrada al Pacífico Vallecaucano, en el ánimo de la disputa por el narcotráfico con el ELN y la segunda narcotalia en esa zona del país. Las capturas en el marco de la Operación Atlas se realizaron en la vereda El Vergel de la cabecera municipal de El Darién, donde además se logró la aprehensión de dos menores de edad. Es una de las capturas más importantes después de Matamba, realizada este año en el Pacífico Colombiano. Sobre este presunto cabecilla de apenas 21 años, la Policía Nacional dio a conocer que tenía unos 60 hombres bajo su control y que delinquía principalmente en el área del río Tapaje, sobre los corredores de movilidad que conectan los municipios de El Charco, La Tola y Olaya Herrera, en Nariño. Gracias por ver el video.